Muchos de aquí ya me conocéis, estuve en un grupo hace mucho tiempo, en el año 2016. Bueno, ante todo, buenos días, soy Ángel Fernández Sánchez, tengo que dar las gracias a Reicha por invitarme. Y voy a contar quién soy y la empresa mía. La empresa mía se fundó hace 35 años en el Corredor Lenares, tenemos 9 centros abiertos y hemos atendido a más de 100.000 clientes. Y nuestro valor añadido es el lujo asequible o accesible. Las grandes marcas, por ejemplo, Cartier, Christian Dior. Y hoy vengo a ofreceros una cosa que os he mandado a todos, que lo tenéis por ahí, que es esto, que sale de la portada de Carlos Herrera, que es nuestra imagen corporativa de los centros auditivos. Y es un audífono revolucionario, un audífono que se oye como la vida misma. Por los audífonos antiguos se oían a metal. Este audífono es un audífono revolucionario. Para aquellos que tengan un susto que se puedan adaptar en el trífono audífono, la audífono más cercana es aquí en la Plaza Cervantes, número 25. Soy Ángel Fernández Sánchez, de Cersal Primera Ópticos y Centros Auditivos Cersal. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, Ángel. Tenemos a Pablo, a Andrea. Gracias.